No esperes a que todo cambie, sigue avanzando, ve adelante y triunfarás El rumbo a tu hora lo defines, la realidad lo que persigues, hazlo ya Recuerda que lo has hecho tantas veces, despiertas el momento de vivir Y vence todo aquello que detengas, la enérgica guerrera que hay en ti Transformate, eres mujer, no te detengas, hoy hay mucho por hacer Transformate, renuevate, en cada día nace un nuevo amanecer Pues tu rostro tiene brillo de mujer Pues tu rostro tiene brillo de mujer